Con el auspicio del Grupo Digamma. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero, bienvenidos César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Bien, vamos a tener ahora de invitado a Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas y además director, consultor de Videnza, para hablar de lo que está pasando con el tema económico, con el tema de la minería, qué es lo que se nos viene con estas decisiones del gobierno de un lado para el otro que nos están dejando no muy bien parados. Quisiéramos una luz al final del túnel, vamos a consultarle al ex ministro Castilla si realmente esa luz existe. Así es, y la semana pasada habíamos prometido un especial de Espomina que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. La gran feria de la minería ha sido un récord de récords en visitas, charlas, realmente ha sido un evento muy importante para el sector y sobre todo hemos dejado un mensaje muy claro al gobierno que la minería en el Perú sigue para adelante. Es un motivo de orgullo para todos los peruanos y además está dando una recaudación para el fisco, para el gobierno muy, muy grande. Así que tenemos que cuidar las cosas que los peruanos nos ha costado tanto, tanto esfuerzo. Así que a continuación, por favor, acompáñenos a las principales noticias mineras de la semana. Gracias Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Gracias al aporte social de la empresa Anglo American Keyabeco y decisión acertada del Consejo Directivo, el Fondo de Desarrollo de Mequegua inauguró y entregó la obra a mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de Coroice del distrito de Chotaja, provincia general Sánchez Cerro, que permitirá mejorar la calidad de vida de familias asentadas en dicho sector. Santamina retomará luego de dos años las campañas médicas integrales de salud en diversos centros poblados del distrito de San Marcos, además de otras localidades de su área de influencia operativa, con la finalidad de brindar atención de salud especializada a toda la población y en especial a aquellas personas que no tienen la posibilidad de contar con los recursos necesarios para atenderse en los establecimientos de salud públicos o privados. En la ceremonia de premiación Yapapay, que realizó de manera virtual la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Aniquem, reconoció a Volcan Compañía Minera con el primer puesto en la categoría Mejor Iniciativa Ambiental Mediana Minería. La empresa obtuvo dicho reconocimiento por un proyecto ambiental que genera fondos para el tratamiento de niños quemados y tiene un impacto favorable en el ecosistema. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el ex ministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Bueno, queríamos hablar un poco de inflación, minería y conflictos sociales, un tema que manejas bien tú con el tema económico. Y queríamos saber, la minería, como ya lo has dicho tú miles de veces y lo has sustentado económicamente como uno de los economistas más destacados en el Perú, y eso lo sabemos todos, pero ¿hasta qué punto, Luis Miguel, este tema de la gallina de los huevos de oro puede ser atacada? ¿Y hasta qué punto vamos a sufrir? Porque, como hablábamos hace un momento, la minería puede generar muchos recursos, pero cada, lo decía en el programa anterior, cada gobierno que entra, no es sólo de este gobierno que está haciendo realmente mal las cosas, cada gobierno que entra se le ocurre la brillante idea de ponerle más impuestos a la minería. Después se dan cuenta que nos va a quitar competitividad. Pero ¿hasta qué punto se puede atacar de esta manera la minería? O sea, ¿cómo puede pegarnos en la parte económica en los próximos meses? La minería es muy importante, Jorge, como lo hemos discutido, porque no solamente aporta tributos al fisco, es la principal fuente de divisas del país, sino que tiene una serie de encadenamientos importantes en proveedores, aguas arriba, aguas abajo. Nosotros acabamos de terminar un estudio que muestra que por cada millón de soles de producción minera moviliza más o menos 300 mil soles adicionales en actividades indirectas, en servicios, etcétera, y que esto es fundamental para el desarrollo territorial, el desarrollo local. Jugar con las expectativas de cambios en el régimen tributario es algo que explica por qué el Perú ha venido cayendo en competitividad minera. De hecho, parece que hay una miopía de parte de las autoridades que no reconocen que la renta minera se ha triplicado el último año, producto de un régimen minero que es sumamente progresivo, que grava aquella ganancia extraordinaria que se da en coyunturas de elevados precios, las commodities, y que de eso, digamos, dependemos hacia futuro. Entonces, en lugar de zanjar esta discusión respecto a la minería, yo lo que haría, si fuese gobierno, es fomentar la inversión y pensar en los tributos futuros, porque esta coyuntura de precios elevados no se va a mantener al infinitum, cosa que lamentablemente no está haciendo el gobierno con un pésimo manejo de la conflictividad y estos riesgos regulatorios, tributarios, de nueva ley de minería y otros que ha hecho que apostar por el país hoy día sea un albur. En el manejo de la conflictividad, Luis Miguel, ha habido ciertamente algunas focalizaciones de actitudes por parte del gobierno de Pedro Castillo Terrones bastante contradictorias, porque, por un lado, primero cuando ocurren los sucesos en Antamina, en Apumayo, las mineras que estaban en Ayacucho, en Coracora, hasta derivar a las bambas y cuajones, donde ya hay actos de violencia donde el gobierno y el Estado se han visto en la obligación de intentar poner orden. Quiere decir que hay una línea en la que primero se trató de creer o convencernos a todos o convencer a los peruanos que la conflictividad necesitaba siempre ser permisiva incluso con la violencia, violencia que luego se ha extendido. ¿Cuánto pesa, en todo caso, que no haya un enfoque diferente a lo que tú mismo has mencionado respecto al mal manejo de la conflictividad? Mira, César, yo creo que acá el gobierno ha permitido que se cree un entorno de anarquía en el cual la ley no se respeta. Entonces, evidentemente, para las empresas que van a estas mesas de diálogo, de negociación, es muy difícil creer que estas van a ser sostenidas si es que están negociando o dialogando con una pistola en la nuca. Y lo que se logra son treguas momentáneas y no se resuelven los problemas de fondo. Y lo peor es que se genera una serie de expectativas desmedidas que cuando no se pueden cumplir tienden a susarra a la población aún más y no se llega, digamos, a un buen puerto. Entonces, yo creo que toda la estrategia de diálogo tiene que venir acompañada de preservar la autoridad. No puede ser posible que una mina como Las Bambas haya estado más de un año paralizada por bloqueos ilegales en la vía pública. Y debe empezar por eso, por preservar el Estado de Derecho, el orden interno. Y obviamente un manejo mucho más racional de los pedidos. Coajone pedían 5 mil millones de dólares de compensación y una participación en el accionariado que no tenía ningún sentido. Entonces, esto viene porque el gobierno asusa, infla las expectativas y tenemos ahora una cantidad de proyectos que están revisando sus planes de expansión y no hay nuevos proyectos. Lamentablemente, una coyuntura donde deberíamos tener una cola de proyectos que van a materializarse. Ahora, Luis Miguel, el Ministro de Justicia ha declarado estos días que los mismos problemas que hay ahora se han dado en gobiernos anteriores, lo cual es falso. O sea, algunos pueden darse, pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver Las Bambas, nunca ha tenido tantos conflictos seguidos de esta manera. Ese comentario, por un lado, quiero hacerte varias preguntas en una para aprovechar el tiempo. ¿Cómo es posible, de lo que hablabas tú, de la recaudación de 14 mil millones de soles en el 2021, si en el 2018, 4 mil, 2019, 5 mil, 2020, 4 mil? O sea, un promedio de 5 mil millones de soles se ha recaudado en los últimos años y de repente se empieza a recaudar 14 mil millones de dólares. ¿Es inteligente empezar a decir, no, si estamos recaudando 3 veces más, deberíamos poner más impuestos? O sea, ¿qué pensamiento es el que están teniendo? Cuando nosotros vamos al PAC de Canadá a atraer inversionistas, ya estamos cerca del 50% de impuestos y realmente no se entiende si es que realmente lo que quieren es quebrar el sector minero o qué es lo que quieren, porque recaudación hay. Ahora que los gobiernos regionales y locales no sepan ejecutar, eso es otra cosa. Y esa es una de las preguntas. Lo otro es lo que dijo el ministro de Justicia sobre que estos problemas siempre se han dado. Y la tercera, para aprovechar toda la vez, es el 8.62% de inflación en abril. ¿A qué se debe? Gracias. A ver, parto por lo último. La inflación hoy día es el principal problema que afecta a la economía peruana, pero sabemos que la fuente es una fuente externa. Es un shock de oferta en el mercado de alimentos, en el mercado de los combustibles, y es poco lo que las autoridades puedan hacer. El Banco Central ha subido las tasas de interés para asegurar que las expectativas futuras no se eleven de manera significativa. Y el gobierno ha sido inefectivo. Creo que las medidas estas de exoneraciones al IGB, inefectaciones al selectivo, lo que hacen es que generan una expectativa de reducción de precios que no se va a dar y puede ser un boomerang porque finalmente allana esta narrativa perversa de echarle la culpa a las empresas grandes por ser acaparadoras, por ser monopolios y por inflar, digamos, esta narrativa que trata de coadyuvar a una nueva constitución. Cuando el ministro de Justicia dice que estos problemas vienen de atrás, bueno, yo creo que todo país que tiene industrias extractivas tiene que tener conflictividad social porque finalmente es una, digamos, búsqueda de rentas. Hay mucho rentismo de parte del Estado y eso es normal acá y en cualquier país. Pero lo que no tenemos, a diferencia de otros gobiernos, es una clara amenaza a la seguridad jurídica con un cambio constitucional que pretende desconocer los tratados que se han firmado, los contratos que pretende cambiarlos y quitar esta protección constitucional y esa prima de riesgo es ir a cortesía de este gobierno que no sólo tiene que concretarlo, sino su intención de hacerlo ya tiende a generar incertidumbre y zozobra y pensar que finalmente los capitales no son móviles, se van a otro lado. Ahora Chile y Perú estamos en la mira por ser países que se han tornado impredecibles, siendo el primero y segundo productor de América Latina de cobre, por ejemplo. Y respecto a la pregunta... De las inversiones, de los impuestos. De los impuestos. A ver, yo creo que hay una cierta angurria recaudadora de parte de algunos que no ven que ya de por sí tenemos un régimen que sea caracterizado por ser uno muy efectivo, uno muy eficiente y que no penaliza a empresas de pequeño, mediano o gran tamaño. Al grabar a la utilidad operativa permite justamente adecuarse a la estructura de costos de estas empresas y más bien lo que hace es penalizar y agravar esta prima de riesgo que ahuyenta la inversión. Entonces yo creo que ahí más se está primando una ideología, un mensaje político que uno que maximice la recaudación para el fisco y el bienestar ciudadano. Luis Miguel, finalmente el tema de cómo avanza la informalidad en el Perú con la permisividad también del gobierno. Toda esta semana precedente hemos leído la forma en que se quiere establecer un nuevo padrón para los cultivos ilegales de coca, es decir, se va a expandir más los cultivos frente a lo que era la política de erradicación de los mismos, pero esto también ocurre con la minería ilegal, la verdadera minería contaminante en el Perú, la que realmente está causando muchos problemas porque se le está dando dos años más para una aparente formalización en lo que obviamente la producción ilegal va a continuar. ¿Cómo desde tu punto de vista afecta toda esta línea de fomento en vez de contención de la informalidad que está propiciando el gobierno de Pedro Castillo? Lamentablemente, César, el gobierno agrava esta condición de economía dual donde toda la regulación está dirigida al sector formal y la informalidad y la ilegalidad campea alegremente y no se hace absolutamente nada. Eso que tú has descrito respecto a la minería ilegal se hace extensivo a todos los sectores de la economía. En el tema laboral quizás es un tema muy notorio donde este proyecto, por ejemplo, de código laboral lo que tendría en una combinación de medidas que son totalmente vetustas y totalmente anacrónicas con la modernidad generaría un millón y medio de trabajadores informales adicionales. Y así se puede hacer pensar que la política es de favorecer a los segmentos más informales de la economía en transporte, en minería, en aprovechamiento de recursos forestales y en fin. Esto es el mundo al revés. En lugar de gobernar para los 33 millones de peruanos se gobierna para grupos de interés y para grupos ilegales y esto es lamentable que esté ocurriendo en nuestro país. Muy brevemente, por favor, y agradeciéndote por estar en el programa, ¿cuál es tu mensaje al presidente de la República, Pedro Castillo, por la situación que está sucediendo en este momento tan grave? Mi mensaje es responsabilizarlo porque ha desaprovechado una excelente ventana de oportunidad para tener un legado positivo. Se le va a recordar a este presidente salga pronto o salga en el 2026 por un presidente que hizo que este modelo peruano se pusiera en tela de juicio y finalmente vamos a hacer un país de más pobres gracias al desacertado manejo que tiene y al ningunear la generación de riqueza que viene del sector privado y la minería es un sector absolutamente fundamental en nuestra historia que se ha degradado gracias a sus malas políticas y total desgobierno e incompetencia. Ok, muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Esperamos tenerte en otro momento. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. GSG Advisors financiamiento para proyectos mineros GSG Advisors capital para ampliación de operaciones GSG Advisors portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano GSG Advisors alternativas seguras de primer nivel para su compañía GSG Advisors en Norteamérica pensando en el Perú el grupo Tigama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero America Mining dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras del Perú, México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Canadá amplía tu cartera de clientes a nivel internacional y llega a toda América con Rumbo Minero America Mining a través de newsletter, facebook, linkedin, youtube, revista digital, televisión local y website anuncia en Rumbo Minero America Mining la multiplataforma minera más importante de América escríbenos a ventas arroba rumbo minero punto com invierta bien invierta con los líderes bien, a continuación vamos a escuchar a José González desde Wall Street, Nueva York con el bloque America Mining gracias Jorge a fines de abril pasado el Congreso mexicano aprobó la reforma de la ley minera del país que declara litio como mineral de utilidad pública reservando la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de litio exclusivamente para el Estado prohibiendo la participación de extranjeros en toda actividad minera relacionada con el metal la reforma promovida por el presidente Manuel López Obrador considera litio como mineral estratégico y no detalla la metodología que usará el Estado para la ejecución de la ley observadores locales señalan sin embargo que se creará un organismo público descentralizado dependiente del servicio geológico mexicano que se llamaría Litiomex México se encuentra en el décimo puesto de 23 países con reservas del mineral por debajo de Perú, Bolivia, Australia y Estados Unidos, entre otros y no cuenta con un presupuesto minero robusto teniendo que enfrentar litigios con empresas privadas que ya están en proceso de exploración Bacanora Litio, una empresa minera canadiense china empezó la exploración en el 2016 en Sonora en una mina con un equivalente a 4.5 millones de toneladas métricas de reservas de carbonato de litio y aspira a producir un promedio de 240.000 toneladas métricas por año con una producción inicial de 17.500 toneladas en el 2023 que requieren inversiones por 420 millones de dólares considerándose 800 millones para la producción total en una década Estratégicamente, la medida parecería querer compensar la caída en el ingreso petrolero mexicano en la medida que la producción de petróleos mexicanos ha caído en 43% en los últimos 15 años tomando en cuenta que los precios del carbonato de litio se han disparado de 10.000 dólares promedio por tonelada en el 2020 a 62.000 dólares en el 2022 El ingreso por litio en México no podría, sin embargo, reemplazar el del petróleo en la medida que llegaría a un máximo de 2.400 millones de dólares por año con inversiones por varios miles de millones de dólares mientras que la producción petrolera mexicana de 1.9 millones de barriles diarios genera ingresos anuales por varias decenas de miles de millones de dólares Por otro lado, el litio en México se encuentra en depósitos de arcilla haciendo de su explotación más compleja y costosa México cuenta con reservas de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Puebla Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero de San Nueva York Muchas gracias a José González desde Wall Street Nueva York por este comentario financiero importante en el bloque American Mining Ahora llegó el momento para todos los que fueron y los que no fueron a Expomina hemos tenido un récord de visitas pero mejor contarles en este informe que tenemos que hemos preparado con mucho cariño a continuación para todos nuestros televidentes de lo que fue esta gran feria Expomina 2022 Adelante Como un éxito total ha sido catalogada la realización de la feria minera más importante de Lima Expomina Perú 2022 como parte de las empresas y expositores participantes que confiaron en la organización de este evento el cual abrió sus puertas el 27 de abril y es que la expectativa generada por Expomina Perú 2022 sobrepasó las proyecciones que se trazó el Grupo Digama como organizador del evento al congregar durante sus tres días a más de 70.000 visitantes Para la ceremonia de inauguración se contó con la participación de la Presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alba quien destacó al Grupo Digama por la organización de este evento internacional en donde señaló que la minería es el salario del Perú y que es nuestra actividad económica más importante Por su parte, Víctor Góvich presidente de Expomina Perú 2022 refirió que sin una visión de desarrollo compartido no se logrará alcanzar el ideal común que es derrotar la pobreza Asimismo, resaltó que si se logra desarrollar la cartera de proyectos mineros valorizada en 53.000 millones de dólares impactaría positivamente a elevar las cifras de empleo minero En tanto, Jorge León Benavides presidente ejecutivo del Grupo Digama instó a que las autoridades fortalezcan su rol en el diálogo entre comunidades y empresas mineras porque de esa manera se exterminarán los intereses de ciertos grupos antimineros que han venido desinformando a las poblaciones También estuvieron presentes en la ceremonia de apertura el embajador de Canadá País Minero Invitado Ralph Janssen y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas MINEM Caimer Dolmos entre otros distinguidos representantes del sector minero Tras la inauguración la comitiva de la feria recorrió las instalaciones de la feria e inauguró los pabellones internacionales de Canadá Estados Unidos y Chile De este último ProChile informó que la rueda de negocios que realizaron en las instalaciones de la feria tuvo más de 200 reuniones logrando una proyección de negocios por más de 18 millones de dólares Desde el primer día de Expomina Perú 2022 se dio inicio a la Cuarta Conferencia Internacional de Minería con FEMIN que este año contó con 10 foros liderados por profesionales de reconocida trayectoria quienes junto a expositores de primer nivel de distintos sectores brindaron entre salas más de 120 conferencias durante los tres días que duró el evento Todos ellos dieron valiosos aportes a los asistentes a través de los foros Gerenciamiento de proyectos Clima de inversión Mercados y precios Legal Recursos humanos Políticas públicas en minería Desarrollo social y ambiental Transformación digital Tecnología e innovación en minería Educación Y cerrando el ciclo de estas exposiciones el foro Líderes para la Minería del Futuro liderado por el ingeniero Roque Benavides Presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura Allí el Presidente Ejecutivo del Grupo Digama Jorge León Benavides otorgó un reconocimiento por su trayectoria a José Vizquerra Presidente y CEO de 03 Mining Inc Cabe indicar que se realizaron de manera simultánea los congresos técnicos de Mantemín y Procesmin así como el Congreso Latinoamericano de Abastecimiento Logístico para el Sector Minero Tras la nutrida agenda académica se clausuró el ciclo de exposiciones tanto de los foros de CONFEMIN así como de los congresos técnicos no sin antes anunciar que Expomina Perú 2024 será presidido por Luis Rivera Vicepresidente Ejecutivo de Goldfields Las Américas y que el país invitado será Estados Unidos Grupo Digama agradece a los más de 700 proveedores que mostraron sus servicios y más recientes productos a los asistentes que visitaron el evento de esta manera las empresas participantes lograron ampliar su cartera de clientes y afianzar sus lazos comerciales con compañías mineras y proveedoras logrando así interesantes transacciones comerciales durante los días de feria y la expectativa de concretar varios contratos más en el transcurso del año todo ello como resultado de las conexiones que permite participar en la feria minera más grande de Lima Expomina Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien Este informe sobre Expomina ha sido la feria realmente ha roto todos los récords la visita ha sido mucho mayor a la que hemos tenido en estos ocho Expominas las conferencias tú has podido ser parte además del equipo digamos las conferencias con cola afuera por la cantidad de interés más de 120 conferencistas y una gran cantidad de stands peruanos y también extranjeros ha sido realmente la fiesta de la minería y una palabra que te comenté y que les comento amigos televidentes la palabra reencuentro y por un lado reencuentro y por el otro lado esa burbuja que significa la minería y el positivismo que necesitamos para salir adelante con este sector tan importante reencuentro y entusiasmo Jorge porque el nivel de participación ha sido tan activo no es una feria cualquiera en la que uno va asiste mira y se retira ¿no? negocios la capacidad de los proveedores por atender requerimientos de las áreas logísticas y operacionales de las empresas mineras realmente ha sido para que uno pueda decir que hubo entusiasmo también ¿no cierto? reencuentro y entusiasmo así yo lo calificaría y realmente ha sido muy emocionante participar de esta octava edición de Expomina 2022 así es muchísimas gracias por la confianza a todos los proveedores del sector minero que han tenido la paciencia de esperar desde el 2018 debido a la pandemia no se pudo hacer pero fue una feria que ha marcado la fuerza el positivismo y el hecho del mensaje ha estado la presidenta del congreso también en la inauguración el mensaje de nosotros de que el sector minero está más fuerte que nunca y no nos vamos a dejar amilanar y definitivamente vamos a seguir adelante vamos a una pausa comercial y regresamos el sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2022 con la ejecución de 7 proyectos mineros por 4.417 millones de dólares y la revista Rumbo Minero America Mining es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector en el Perú y ahora en 7 países de América según una encuesta realizada por Ipsos el 49% considera que Rumbo Minero America Mining es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones pregunte por nuestros beneficios multiplataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa ahora con llegada a nivel internacional escríbenos a ventas arroba rumbo minero punto com invierta bien invierta con los líderes a continuación acompáñenos a ver el bloque de los aliados estratégicos con ustedes el bloque de proveedores mineros en Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero bien en nuestro bloque de proveedores mineros vamos a entrevistar ahora a Luis Miranda el gerente comercial de buses Volvo nada menos bienvenido Luis a Rumbo Minero gracias Jorge César por la invitación Luis cuéntanos un poco en lo que es buses Volvo cuáles son los planes comerciales para el 2022 y qué modelos de vehículos o maquinaria son los que más destacan y claro los más requeridos por el sector minero peruano supuesto Jorge muchas gracias mira terminamos el año 2021 como la marca más vendida de buses de más de 16 toneladas de peso curso vehicular según las estadísticas divulgadas por la asociación automotriz del Perú esto nos permitió consolidar nuestro liderazgo en el segmento de transporte personal particularmente en minería y en gran minería donde nuestros buses Volvo tienen atienden el servicio con seguridad y la máxima eficiencia para el 2022 continuamos con fuerza en este segmento de transporte personal pero además tomando el pulso a la reactivación del transporte interprovincial los modelos más conocidos en el transporte personal son el B380R y el B450R 6x2 señor Miranda actualmente en qué minas o proyectos están participando y si tuviera la gentileza de hacernos un breve análisis de la situación actual del mercado donde ustedes actúan perfecto muchas gracias César mira nosotros actuamos principalmente en gran minería tenemos el transporte de personal de las principales minas del Perú como Antamina Toromocho Marcobre Cerro Verde Hatvein Constancia Las Bambas Sáuder en sus tres puntos Hilo Coajone y Toquepalda Quellaveco y por supuesto también las minas de Minsur en este momento como ustedes conocen la situación es bastante complicada y se afecta principalmente el transporte personal por los bloqueos de vías por lo cual tenemos que actuar con mucha seguridad y trabajando siempre con el mayor supervisión de lo que está sucediendo en cada uno de estos lugares para el transporte de las personas que es el activo más valioso de las compañías mineras que he citado por supuesto Ahora cuéntanos un poco nosotros siempre hemos visto la tecnología la innovación de Volvo siempre ha sido pionera ¿Qué se viene para el 2022? Mira Jorge en el 2022 hemos renovado nuestra plataforma de buses de motor posterior de 11 litros tenemos mejoras por ejemplo como una nueva caja de transmisión la caja iChief que es una caja mecánica automatizada una nueva unidad de control de motor y el más adelantado sistema de seguridad activa que incluye tres elementos principales el control de cambio de carril que tiene un control crucero adaptativo y un frenado de emergencia estas características cuentan todos nuestros buses en el 2022 que soportan el transporte personal y minería además la semana pasada lanzamos la última plataforma de conectividad se llama Volvo Connect que te permite tener al bus conectado en tiempo real para poder medir el desempeño no solamente el conductor sino también de la máquina es toda la telemetría se cuelga en la nube y el operador desde un centro de control puede encontrar con esta información en tiempo real en breves palabras y finalmente Luis ¿cuáles considera que son las principales diferencias del resto de la competencia en el rubro y en todo caso cómo definirían sus fortalezas? perfecto como ustedes bien saben Volvo siempre ha sido asociado a la seguridad la seguridad está en el ADN de la compañía y por supuesto se transmite a través de todos nuestros productos y todas las acciones que tenemos en el mercado la seguridad es la piedra angular de nuestro pasado y por supuesto es parte fundamental de nuestra estrategia hacia el futuro además de la seguridad podría hablar yo del gran soporte post venta que tiene la marca a nivel nacional nosotros como marca tenemos el mayor y la mejor red de soporte en el segmento automotriz del Perú ambas características constituyen un activo muy importante que nuestros clientes mineros valoran a la hora de decidir por el transporte personal de sus equipos y de sus personas bien muchas gracias a Luis Miranda gerente comercial de buses Volvo por contarnos un poco de todo este movimiento que tienen estos importantes esta importante compañía y felicitaciones por la gestión esperamos tenerte en otro momento en Rumbo Minero encantado Jorge muchas gracias César hasta la próxima gracias César tienes algo que decirnos así es Jorge es momento de presentar el bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cumple 78 años dedicados al desarrollo del sector minero el país y sus regiones impulsando el conocimiento multidisciplinario y la innovación tecnológica desde su fundación el 26 de noviembre de 1943 el Instituto ha conseguido convertirse en un referente en temas mineros y regionales gracias al planteamiento del debate y brindando soluciones a los grandes desafíos que afronta el sector y el Perú es gracias a sus asociados que el Instituto mantiene su compromiso con la minería difundiendo espacios de diálogo y de desarrollo profesional como lo son los encuentros mineros conferencias magistrales y nuestros emblemáticos jueves mineros además en el 2021 el Instituto ha impulsado más de 25 cursos e inició la diversificación de su contenido impulsando el idioma quechua acercando así el conocimiento a más peruanos otras de nuestras nuevas iniciativas son protagonistas de la minería y las onzas de oro y plata propuestas que recompensan el talento intelecto y contribución de los jóvenes profesionales que se inician en el sector asimismo este año logramos realizar con éxito y de manera virtual dos importantes eventos internacionales en primer lugar el décimo segundo congreso internacional de prospectores y exploradores pro-explo 2021 que reunió a más de 27 mil visitantes y se consagró como punto de encuentro de exploración minera de latinoamérica además de ser una plataforma de exposición para proyectos y oportunidades de inversión en el Perú y finalmente rumbo a Perumín edición del Bicentenario que contó con más de 99 mil visitantes y la presencia de distinguidos exponentes entre los que se encuentran destacados profesionales y especialistas del ámbito académico e institucional principales inversionistas mineros en Perú y figuras importantes del acontecer nacional e internacional además rumbo a Perumín dio espacio a nuevas ediciones de Perumín Hub y Perumín Inspira programas vitales para la innovación y los emprendimientos sociales que contribuyen al desarrollo en múltiples niveles del sector en este año de retos para el país y la minería el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú renueva su compromiso con la promoción de la inversión minera responsable sostenible y solidaria fomentando el crecimiento económico equitativo y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos bien hemos llegado al final del programa César lo que nos dice Luis Miguel Castilla ex ministro de economía y finanzas en algún momento tú como periodista destacado has podido ver que algunos economistas todavía daban pautas para ver la manera de sacar adelante a este gobierno lo que estamos viendo ahora es que ya no hay oxígeno simplemente piden que ya el gobierno dé un paso al costado y los ministros porque la verdad es que se está deteriorando demasiado no es un tema político por lo menos en mi caso es que el deterioro de los pequeños empresarios los MIPES la gente en la CAE el deterioro económico ya es insalvable ingresando al décimo mes de esta administración del profesor Pedro Castillo hubiéramos querido en otras circunstancias bajo el amparo de otra visión decir que veíamos una luz al final del túnel a mí jamás como lo hemos dicho acá Jorge nos ha asustado las ideas de izquierda del presidente Pedro Castillo lo importante es que uno puede ser de izquierda y puede ser sensato y puede ser además muy apegado a la dinámica económica de un país donde la minería es importante si no van a darle la atención debida y el rumbo debido pues vamos a perder una vez más en la historia del Perú una gran oportunidad de acuerdo bien para tocar estos temas tan importantes está rumbo minero en lo que es minería y vamos analizando técnicamente con gente de primer nivel sobre lo que significa ya son más de 11 años con el programa Rumbo Minero y la verdad es que estamos ahora conversando sobre un tema que nos preocupa muchísimo sobre el sector minero estas paralizaciones y todo lo que está pasando y ya lo dijo Luis Miguel Castilla uno de los mejores ministros de economía que ha tenido el Perú sobre lo que se puede venir así que es momento de tomar decisiones hablamos ya de minería ahora los invito a continuación no se muevan vamos luego de la pausa nos vamos con Perú Construye Perú Construye otro programa del grupo para hablar de lo que es infraestructura y construcción uno de los sectores que más trabajo da y que también está teniendo problemas así que venimos en un momento también con César Campos con César Campos con César Campos